Yo no tenía de estudio en mi trabajo y la situación en mi casa pues era un poco complicada ya que yo me convertí en un peso más hacia mi familia. Conocí parceros por medio de información de internet. Me presenté y fui beneficiada. Ha sido pues de una gran ayuda y pues ahora puedo ayudar económicamente en mi casa pues por medio de mercados, con lo del diario y con los mismos recibos. Los cursos que nos han citado por medio de parceros, los que más me han gustado es el de maternidad y prevención ya que me ha ayudado a conocer y poder llevar esta información hacia el proceso de formación que yo tengo. El proceso de formación que yo tengo es de baile deportivo y estamos entre las edades de 10 a 20 años. Es un baile deportivo llamado breakdance y como podemos saber este baile ya es parte de los Juegos Olímpicos de 2024. Parceros es una gran ayuda, no solamente por el incentivo, sino que también nos ayudan a crecer personalmente y a fortalecernos como personas. Por medio de parceros me he convocado para Jóvenes a la U y he sido seleccionada, pero estoy en lista de espera. Un agradecimiento para la alcaldía local de Usmey ya que nos permite ese espacio para los jóvenes y poder encontrar es mi trabajo y educación y ayudar a crecer como persona.